rafa rius que hay buenos días hola buenos días manolo y nuestra audiencia pues vamos a contarle las cosas que hay a la gente por lo menos las que le parece a usted que hay hombre como a ver a ver hay muchas más pero bueno hemos escogido unas pocas igual y hablaremos algo sobre ellas los saharauis y las miserias las miserias de la geopolítica sánchez en el congreso dale sí es sobre la maravillosa comparecencia de anteayer del miércoles pasado de nuestro querido presidente cuando durante más de una hora intentó explicar lo inexplicable es decir la posición del ejecutivo respecto a esa tormenta perfecta con la que ha comenzado este 2022 y en este caso concreto referida al cambio de posicionamiento según algunos malvados porque sobre ellos no para ellos no ha cambiado nada respecto al sahara los socialistas del gobierno contra toda evidencia vamos lo dicen hasta hasta la oposición han negado que se haya producido ese cambio y no se han considerado una vez más como imbéciles vamos porque porque esas cosas tan evidentes no queda muy bien que las nieguen así como así pero y por otra parte que hablan del sahara como si pues eso como si fuera una ficha más en el tablero de la política africana olvidándonos que no deberíamos estar hablando del sahara sino en cualquier caso de los saharauis que bueno que si se pueden complicar las relaciones con angelia que si puede estar en peligro el suministro de gas a españa que si el equilibrio de fuerzas impone la real política en la entrada al mediterráneo tonterías maldita geopolítica lo que estamos hablando es de más de 200.000 personas que llevan medio siglo sufriendo unas condiciones de vida inhumanas y de las que al parecer nadie se acuerda porque escuchando hablar a nuestro bien amado presidente pues tal parece que se tratara simplemente de una reordenación estratégica en realidad accediendo como sabemos a las exigencias de la monarquía marroquí sin consultarlo con nadie y traicionando todas sus obligaciones como potencia administradora eso sí en su discurso apeló a la solidaridad con el pueblo saharaui pura retórica y curiosa manera de demostrarla clavándoles un puñal por la espalda eso es su forma de demostrar la solidaridad así que bueno con la pandemia aún latente la invasión rusa de ucrania y las consecuencias de la crisis energética pues se ha atrevido a pedir unidad de las cortes mientras la noticia de la mañana de este miércoles pasado era el récord de inflación que está casi en un 10% más alta que el año anterior pero bueno el plato fuerte del congreso era el conflicto del sahara o como ha preferido enfocarlo y definir los sánchez la nueva etapa en la relación con marruecos pero en la relación con marruecos y están hablando del sahara y qué pasa que respecto a los saharauis no ha dicho en qué etapa se encontraba al parecer dejando aparte retóricas vacías la situación de los saharauis parece que no entra en la ecuación o sea era una revisión de las relaciones con marruecos de los saharauis y mucha palabrería vacía mucha solidaridad pero en ningún caso son tenidos en cuenta como mínimo porque están están discutiendo sobre sus condiciones de vida y su futuro pues bueno para decir que no que no existen mucha solidaridad mucho cuento y poco más con toda la desvergüenza declarado que sólo las partes pueden decidir si las soluciones adecuadas pero bueno vamos a ver el que los saharauis no son parte de lo que bueno de hecho son la principal parte implicada porque son los que van a sufrir están sufriendo ya la situación y van a ofrecer las consecuencias de este cambio pero bueno de nuevo sánchez ha mentido cuando ha defendido que se trata de un acuerdo que contempla aspectos como el control de la migración las relaciones comerciales la lucha antiterrorista y nos miente porque pretende ignorar que el reino de marrocos se ha saltado reiteradamente todo tipo de acuerdos cuando le da la gana y por lo tanto eso que dice que es asegurar la posición de ceuta y melilla de la inmigración del control etcétera es mentira y ellos lo saben están mintiendo conscientemente pero bueno ellos a la suya hoy hoy viernes el señor alvarez nuestro flamante ministro de exteriores viajará a rabat para tener conversaciones en materia migratoria que luego evidentemente la monarquía marroquí se saltará cuando le dé la gana pero bueno y bueno con ello vamos a garantizar el cumplimiento del control de personas y mercancías anunciado a bombo y platico presidente y sin que le diera un ataque de risa en nada bueno y bueno y luego claro eso no 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 ha colado normal normal por ejemplo un sus socios de gobierno en palabras de chenique que es el portavoz de unidas podemos en el congreso pues ha recordado que la posición de españa que el presidente comparaba la de alemania o francia pues ha recordado que no puede ser la misma porque españa tiene mucho más está mucho más implicada del sáhara como antiguo potencia colonial y como potencia responsable de la descolonización del sáhara según esa onu a la que tanto apelan incluso la portavoz de la de la oposición del partido popular un cagamarra que después de decir que evidentemente ha sido un giro radical el cambio de posición respecto a marrocos lo ha calificado de uno de los episodios diplomáticos más lamentables de nuestra historia de democrática no quizás se olvidaba que o no lo dijo porque le interesaba que el abandono del sáhara en manos de marrocos fue la primera decisión política importante de nuestro emérito por entonces a un príncipe bueno el caso es que el tratamiento médico de bragingali pues fue la excusa perfecta que bueno que vergonzoso que se tomara como excusa es decir si si ya no somos capaces en un en un pueblo que no tiene ningún tipo de condiciones médicas no somos capaces de prestarle atención sanitaria a las personas que lo necesiten porque recordemos que hay muchas personas saharauis sobre todo niños que efectivamente desde hace muchos años están recibiendo atención sanitaria en españa privada eso sí hay muchas familias de acogida que por su cuenta y riesgo acoger a los niños saharauis y les dan tratamiento médico adecuado pero bueno pues en el caso de de bragingali parecer que se le cruzaron los cables al rey de marruecos y sirvió como excusa para el asalto a la valla con españa pero pero bueno según chenique ya digo que era muy difícil de justificar porque y es cierto en españa popularmente hay un gran un gran movimiento de solidaridad con 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 el pueblo saharaui no eh incluso eh chenique ha llegado a comparar la invasión rusa de ucrania con la invasión de con la situación del sahara no eh un régimen autocrático como ese tanto la rusia de putin como como la la monarquía de eh marroquí ha invadido un país más pequeño violando los derechos humanos y y reclamando soberanía sobre un territorio que no es el suyo entonces bueno pues eh y bueno ya ha insistido en que claro que la posición de españa no puede ser la misma que la de mario de francia que evidentemente intenta sacar tajada como siempre suele suceder porque todavía como decíamos hace un momento eh para la onu es la potencia responsable de la descolonización del sahara que no está cerrada ni mucho menos el sahara costa como territorio en proceso de descolonización desde hace medio siglo pero bueno y España como potencia administradora claro y por último y como es habitual pues uno de los más incisivos ha sido el señor Gabriel Rufián de Esquerra Republicana que eh ha repetido eso de que porque el gobierno defiende el derecho del pueblo ucraniano a existir frente a Rusia pero no defiende el derecho del pueblo saharaui a existir frente a Marrocos a ver cómo se come eso ¿no? pues lógicamente la contestación al señor eh Rufián sería pues eso ¿por qué va a ser? pues por la miserable partida geopolítica en la que eh el gobierno de Sánchez ha situado a España como un triste peón que ni pincha ni corta y que lo único que puede hacer es pues eso seguir las directrices de Marruecos o lo que es lo mismo las de la OTAN o las de Estados Unidos o las de los que realmente mandan no sé no sé cómo lo ves tú si ves alguna justificación yo lo veo como una vergüenza lo único lo que tú dices y dices en el titular es geopolítica es política real y los saharauis son peones y se entregan se mueven en el tablero de ajedrez como unas fichas cualquiera no son personas y ya está ellos dicen que es la política real que había que aplicar puesto que eh nadie ve posible un referéndum de autodeterminación de los saharauis siendo realista y que de esta manera se solucionará el conflicto para ellos no creo que para los saharauis y y demás y obviamente interesa mucho más las relaciones con Marruecos que el pueblo saharaui eso es su razonamiento y ahí hombre han tenido lapsus y eh muy gordos ¿no? como por ejemplo decir que el conflicto ha de resolverse entre las partes implicadas y las partes implicadas parece que son Marruecos y España vamos a ver eh y los saharauis no son parte implicada bueno quizás ahí está implícito que espera que eh lleguen a un acuerdo con Marruecos y la ONU y España eh porque siempre hablan del marco de Naciones Unidas que todo se arreglará ahí y las partes implicadas no sé si se refiere solo a Marruecos y España o también en las partes implicadas ve a a a los saharauis al Sahara pues Naciones Unidas afectando la negociación y no lo sé hombre de momento eh el acuerdo que ha alcanzado con Marruecos no han participado para nada los saharauis obviamente no ha participado nadie eh y aquí en España lo mismo ni siquiera sus socios de gobierno vamos que no ya es el colmo es decir que menos que eh informara a a a a sus socios de Unidas Podemos ya lo lo de la oposición ya por supuesto ni hablemos eh no sé plantearlo previamente en en el congreso de los diputados y debatirlo por lo menos un poco no 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 eh el gobierno socialista actúa por su fuente riesgo y sálvese quien pueda eh entonces vamos eh yo creo que en cualquier caso y de cara a un futuro inmediato yo creo que les va a pasar factura sobre todo porque eh lo que decía eh en este caso Unidas Podemos eh a través de su portavoz eh es cierto es decir en España hay eh mayoritariamente una enorme corriente de simpatía hacia hacia los saharauis ¿no? y y y y y y por supuesto dentro de eh lo que se llama el nicho de votantes de de entre otros del Partido Socialista por supuesto más a la izquierda claro que sí pero también muchos miembros del Partido Socialista y muchos votantes del Partido Socialista eh no han visto nada claro eh este cambio tan radical de postura ¿no? y y quizá y quizá le pase factura electoralmente ¿no? no lo sé si dentro de eh bueno el año que viene o el otro que se celebre en elecciones eh la gente se acordará porque el Sahara nunca ha sido un problema para mucha gente a nivel de eh grandes movilizaciones y todo eso siempre eh sí eh todo el mundo los quiere mucho eh el Sahara eh pobrecitos eh pobrecitos eh fíjate allá en el desierto eh las condiciones de vida que tienen etcétera etcétera los hemos abandonado pero después no ha sido un conflicto político ni ha habido grandes movilizaciones eh por el pueblo saharaui es más yo diría que eh ha habido desde organizaciones sociales y políticas eh mucho más eh eh solidaridad y movilización con por ejemplo con Palestina por compararlo ya está mucho más eh el pueblo saharaui ha sido pues en fechas concretas eh cuando algo se cumplía algún aniversario eh o los propios saharauis eh exigían movilización pero siempre han sido no muy masivas ¿no? ¿no? Así que todos tenemos un poco de responsabilidad los ha abandonado todo el mundo pero hemos estado ahí casi cincuenta años sin hacer nada obviamente la oposición de derechas cuando ha estado en el gobierno no ha propuesto nada que fuera para allá ¿no? No pero las supuestas de izquierdas tampoco recordemos tampoco la larga permanencia en en el gobierno de Felipe González eh por no hablar de de Rodríguez Zapatero y ahora estamos en las mismas no ahora en las mismas no peor eh porque claro eh el el transcurso de 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 o la evolución de del problema eh España se ha lavado las manos como pilatos es decir eh es decir en ningún momento eh no sé por recordar un un caso concreto eh en principio el acuerdo de abandono del Sáhara eh incluía eh incluía que el norte era para Marruecos y el sur para Mauritania bueno pues Mauritania vio el percalvio que aquello no tenía ningún sentido que le habían dado un regalo envenenado que no le interesaba para nada porque además le habían dejado lo peorcito y eh bueno simplemente se entendió del tema rápidamente Marruecos ocupó una zona que por ningún Un acuerdo no correspondía, porque teóricamente le había correspondido a Mauritania. Si Mauritania lo abandona, Marruecos no tenía, ni siquiera por el tratado vergonzoso del año 76, tenía por qué haberlo ocupado. Bueno, pues lo ocupó la parte que le corresponde a Mauritania y aquí nadie dijo nada. Es decir, bueno, por lo tanto, el proceso ha sido de una continua cesión y un continuo bajar la cabeza frente a las imposiciones de Marruecos. Es decir, nunca ha habido ni el más mínimo intento por parte de los sucesivos gobiernos españoles de controlar un poco el tema y poner en su sitio a la monarquía marroquí. Es decir, y no olvidemos que la comparación de Chenique y de Rufián era procedente. Es decir, porque lo que hubo en el Sáhara fue una invasión militar. Es decir, porque siempre se hablaba, oh, la marcha verde, la marcha verde. La marcha verde era mentira. Es decir, detrás de la marcha verde iban los soldados y los tanques, más de 100.000 soldados marroquíes a ocupar el territorio, que es exactamente lo que ha pasado con Rusia en Ucrania. Es decir, estamos en las mismas. ¿Por qué hay una actitud frente a Ucrania y otra tan radicalmente distinta frente a Marruecos y cada vez peor? Bueno, pues una vergüenza más que apuntarle al gobierno perseguido por Sánchez y de lo cual no dará, por supuesto, ninguna explicación convincente. Pero bueno, él sabrá. Bien, pues ¿te parece que lo dejemos ahí y pasemos a otro tema? Vale. Vale, pues vamos a ver. ¿Qué implica el estatus neutral ofrecido por Ucrania? Bueno, todo el mundo creo que conoce el asunto. Ucrania ha hecho la oferta a Rusia para hablar, para negociar. Ha hecho por lo menos su presidente esas declaraciones de que no entraría en la OTAN y que se mantendría como país neutral, aunque pediría a otros países occidentales o a otros países a nivel internacional que le defendieran en caso de agresión. Bueno, ¿qué significa? Hombre, en primer lugar, significa el primer paso mínimamente significativo en la resolución del conflicto por medios pacíficos. Recordemos que hace una semana o un par de semanas hablábamos de los posibles escenarios. Guerra corta, guerra larga, negociaciones. Bueno, pues dentro de ese escenario como el más deseable, que sería un alto del fuego que todavía no se ha producido, por cierto, y que es posible que todavía tarde a producirse. Entonces, y un inicio de negociaciones y entonces los primeros que han movido ficha han sido los ucranianos por medio de Zelensky, ¿no? Y han dicho eso, que si el temor de Rusia, cosa que en otros momentos no me he explicado, que era comprensible, porque si miramos un mapa militar de la zona, la actual Rusia está rodeada prácticamente muy cerca de su territorio por países pertenecientes a la OTAN. Entonces, tenerlo en su misma frontera, como era el caso de Ucrania, era muy fuerte. Así que, por lo tanto, bueno, pues de momento Zelensky ha dicho que renunciaría a integrarse en la OTAN, renunciaría a integrarse incluso en la Unión Europea y ver si así Putin, que sigue bombardeando Mariupol y cercando Kiev, a pesar de que parece que en Kiev ya el cerco ya no es tan agobiante. Pero, bueno, la propuesta es esa, se ha inventado un término, el señor Zelensky, que es estatus neutral. Sería un país que tendría el estatus de país neutral y, a cambio de eso, pues Rusia se debería comprometer a reducir radicalmente sus ataques, sobre todo sobre Kiev. En el sur, lo de Mariupol y Odessa, eso ya está más complicado. Pero, bueno, en principio es un tímido paso para, en la dirección, más adecuada dentro de lo que hay. Entonces, los obstáculos para lograrlo, pues, aparte de los usuales incumplimientos de Moscú en torno al conflicto, recordemos que cuando hace meses tenían cientos de miles de tropas concentradas en las fronteras tanto de Bielorrusia como del Donbass y decían que nada, que aquello eran unas maniobras habituales y periódicas y que tal. Y luego ya hemos visto cómo ha acabado la cosa. Es decir, que el incumplimiento es una táctica habitual. Pero, bueno, por lo menos ya Ucrania ha dicho que sus aspiraciones a pertenecer a la OTAN que parece que son las que detonaron la ira del Kremlin. En fin, pues, parece que eso ha dicho ya que no, que, bueno, a pesar de ello matizó su postura en el sentido que tú decías, ¿no? Que el desistir por formar parte de la OTAN no significa que renunciara a la protección de otros países occidentales, no sé cómo, pero, bueno, parece ser que en la última semana la propuesta fue llevada formalmente a la mesa de negociaciones, que sabemos que se están produciendo en Estambul, en Turquía. Y, bueno, según el derecho internacional, ser un país neutral significaría que Ucrania no intervendrá en situaciones de conflicto armado que involucren a otras partes. Y, por tanto, su territorio tampoco puede ser utilizado, podría, tampoco podría ser utilizado para albergar bases militares extranjeras ni suministrar armas a partes en conflicto. Pero el problema, el problema es que para que eso sea posible requeriría de cambios legales en la legislación ucraniana poco viables en términos de guerra. Por ejemplo, para que ese estatuto de neutralidad fuera posible, Ucrania tendría que empezar por cambiar su constitución. Es decir, porque, cosa curiosa, la aspiración a formar parte de la OTAN figura en la constitución ucraniana. Y la constitución, la llamada Carta Magna, no puede cambiarse así como así en medio de una ley marcial como la que atraviesa el país. Desde 2014, cuando empezaron los primeros conflictos, las primeras caramuzas, Ucrania había renunciado a esa neutralidad y había dado paso al proceso para integrarse en la alianza atlántica liderada por Estados Unidos, después de que Rusia se reaccionara a Crimea. Pero bueno, ahora por lo tanto sería muy complicado. La segunda cuestión que complicaría la situación es que como todo cambio constitucional, aquí en España pasa lo mismo, tendríamos que llevar esa propuesta a un referéndum. Y claro, en la situación en que está el territorio ucraniano, plantearse la posibilidad de un referéndum también es más que complicado. Es decir, los ciudadanos tendrían que participar en esa consulta, pero en medio de los bombardeos y los disparos de artillería en gran parte del país, pues es bastante difícil que puedan acudir a las urnas, por lo cual tendrían que esperar a que acabara el conflicto. Pero para que acabara el conflicto tendría que votarse ese referéndum, por lo cual entra en contradicción. Y por último, habría que hablar de que en esa oferta de Ucrania hay una serie de matices que habría que tener en cuenta, porque como decía antes, el declarar su estatus neutral no significa que se aparte por completo del respaldo de Occidente, lo cual seguiría manteniendo el que el gobierno de Moscú mantuviera la mosca detrás de la oreja. Es decir, no acabaría de solucionar las reticencias que tiene desde hace tiempo Moscú respecto a la situación de Ucrania y Occidente. Entonces, por otro lado, los negociadores, obviamente, los negociadores ucranianos, dicen que las potencias occidentales deberían brindar una serie de garantías de seguridad que las vincularan a ese acuerdo, ¿no? Porque, claro, la Unión Europea y la OTAN se han lavado las manos y dicen, bueno, que negocien las partes. Y aquí las partes sí que están claras, ¿no? Pero, claro, Ucrania, vista la larga lista de incumplimientos de pactos y acuerdos por parte de Rusia, pues quieren garantías por parte de Occidente de que si no, aunque no estén integrados formalmente en la OTAN o en la Unión Europea, pero que van a estar ahí si se producen esos incumplimientos. Lo cual, bueno, está bastante difícil que lleguen a conseguirlo. Por parte rusa, pues nada, mucha negociación, mucha visita a Estambul, pero su actividad militar sigue más que activa, sigue bombardeando toda la parte del Mar de Azov y el Mar Negro. Y el mediador ruso, el negociador del Kremlin, un tal Vladimir Medinsky, ya ha dejado bien clarito que esa oferta no representa un alto al fuego y que hay un largo camino por recorrer antes de llegar a un acuerdo. Es decir, que de momento, bueno, como decía, es un pequeño paso, pero ante este panorama la desconfianza de las dos partes del conflicto es latente y no se vislumbra a un fin de la guerra abierta en el corto plazo. No sé si tú eres más optimista o qué, pero yo lo veo bastante difícil. De optimista nada. Es una situación de una cierta esperanza, pero... Rafa, te he perdido. Se ha perdido por lo que sea la conexión y no estamos escuchando ahora a Rafa. Vamos a ver lo que ocurre. Rafa, ¿oyes? No, no nos oye, no nos oye Rafa. No, no nos oye, no nos oye. No, no nos oye. Gracias. Bien, vamos ahora a recuperar la conexión en la radio. A ver dónde estás, que no te veo. En puntos suspensivos lo dejamos, ¿vale? Vale. Empiezo. Pues así, en puntos suspensivos lo dejamos. A ver cómo termina todo esto, Rafa. Y continuamos porque se nos va ya apurando el tiempo. Nos quedarán unos 10, 15 minutos, 15 minutos aproximadamente. Así que vamos con el siguiente tema, la miscelánea. 40 años de la guerra de las Malvinas. Pues, dale. Este 2 de abril, o sea, mañana, se cumplen los 40 años del inicio de la guerra de las Malvinas, que los más viejos del lugar recordarán que fue un conflicto que enfrentó al Reino Unido y a la Argentina durante más de dos meses, en 1982, y que se saldó con cientos de víctimas en ambos bandos, sobre todo en el bando argentino. Estos territorios que Londres consideraba sus territorios de ultramar eran reclamados por Argentina desde poco después de su independencia, desde 1833. Y en 1982, como decimos, bajo la dictadura del general Leopoldo Galtieri, intentó tomarlos sin éxito. La guerra de las Malvinas, que como decimos, cumple ahora 40 años. Las Malvinas, a las que el Reino Unido llamaba las Zarlan, significó también el principio del fin de la dictadura militar a causa de la derrota. Fue una verdadera vergüenza para esos militares tan patriotas la pérdida de esa guerra. Y tuvo unas causas y después unas consecuencias que todavía se arrastran hasta la actualidad. Todavía en España, lógicamente, no tanto. Y quizá tampoco en el Reino Unido, pero en Argentina ha marcado a mar de una generación y sigue marcando la historia reciente de Argentina el tema de las Malvinas. De hecho, todavía siguen pensando en recuperarlas. El archipiélago de las Malvinas y de las islas georgias del sur y Sándwich es una serie de territorios insulares situados en la parte más austral del continente sudamericano, a no muchos kilómetros de la costa argentina, y también cerca de la Antártida y que poseen un gran valor estratégico, pero que, a pesar de que, como digo, está muy cerca de las costas argentinas, pues Londres los considera como unas colonias y además unas colonias que no piensa descolonizar, porque, claro, allí no hay ningún elemento local de población que pretenda su independencia, ¿no? Es decir, allí todos son colonios ingleses, está muy a gusto siendo parte de la metrópoli del Reino Unido y, por lo tanto, la única cuestión sería el devolvérselo a Argentina, cosa que... Pero la población, has dejado claro, que no quiere. No, no, no quiere porque sienten inglés. Es decir, llevan casi 200 años en poder los ingleses, hablan inglés, se sienten ingleses, toman el té a las 5 de la tarde y no quieren saber nada de reivindicaciones nacionalistas argentinas, ¿no? Entonces la situación está un poco complicada. Recordemos que el tema de la guerra fue porque Argentina en el año 82 del pasado siglo estaba bajo el poder de una durísima dictadura militar al frente de la cual estaba el señor Leopoldo Galtieri, cuyo gobierno sufría un profundo desprestigio por la crisis económica, una inflación que azotaba muchísimo, como en tantas otras ocasiones, a Argentina. Violaciones continuas de derechos humanos, etc. Entonces, como suele suceder, que no es el primer caso ni será el último, cuando la dictadura militar ve que la cosa se complica y se pone oscura, pues apelan al nacionalismo exaltado como remedio seguro para mantenerse en el poder, ¿no? Lo cual, a pesar de que la guerra de las Malvinas el principal objetivo, según se ha reconocido después, era mejorar el prestigio de la dictadura, no lo consiguió y, bueno, y todos sabemos cómo acabó. Bien, pues eso era simplemente recordar que ahora mismo, o sea, el día 2 de abril se cumplen los 40 años del comienzo de la guerra de las Malvinas. Muy bien, pues recordado queda. El dinero sucio de los oligarcas rusos y volvemos... Volvemos otra vez a Ucrania. A Ucrania, a ver. Ucrania rusos y a Ucrania. Sí, que a partir de la guerra abierta y tras la invasión de Ucrania ha salido a relucir los aspectos más oscuros de la Rusia de Putin, que es su camarilla de oligarcas, ¿no? Tras la disolución de la URSS, una banda de mafiosos bien situados y con poder en las altas instancias de la estructura del Partido Comunista de la Unión Soviética, pues aprovecharon el desbarajuste causado por la desaparición del Imperio Soviético para, bien situados como estaban, quedarse con las partes más apetecibles y rentables del cadáver de lo que fue el Estado Soviético. Y durante décadas, pues, los oligarcas rusos han movido miles de millones de dólares de dinero de dudosa procedencia en el extranjero, claro, poniéndolo en empresas ficticias, que es lo que suelen hacer en paraísos fiscales y demás, para que después de rebotar en un montón de paraísos, pues sea extremadamente difícil rastrearlo. Ahora, países de todo el mundo están tomando medidas para encontrarlo, pero claro, eso es bastante difícil. En primer lugar, lo primero que se encuentran es que no se sabe exactamente y mira que ahora las finanzas internacionales vía internet o internet oscura, etc., pueden llegar a rastrear muchas cosas, pero según el centro de estudios estadounidense Atlantic Council dice que los rusos tienen alrededor de un billón, billón con B, de dólares, que ya es pasta, de lo que se llama dinero sucio escondido en el extranjero. Porque ellos son muy patriotas, muy rusos, la madre es Rusia y todo eso, pero la pasta a buen recaudo en el extranjero. En el último informe publicado revela que una cuarta parte de esta cantidad está controlada directamente por nuestro buen amigo Vladimir Putin, es decir, que una cuarta parte de ese billón que ya es también dinero, es decir, 250.000 millones. ¿Controlada quieres decir que es suya? No que controla parte del dinero de los otros. La información que le digo es que está controlada, bueno, y huele a eufemismo de que es suya, vamos, y si la controla es porque puede disponer de ella y por lo tanto, bueno, está ahí con sus socios cercanos, por ejemplo, el entramado societario es muy complejo. A eso me refería quizás que es de que participe en sociedades de esta gente, ¿no? Que sea socio de algunas de sus... Claro, pero como sociedades reales hay pocas. Lo demás son sociedades ficticias creadas expresamente para mangonear ese dinero, ¿no? Entonces, pues esos rusos ricos conocidos como oligarcas y que, por supuesto, son de obligada fidelidad a Putin, porque siempre, por mucho que jure fidelidad, siempre están bajo la amenaza de un tratamiento intensivo con Polonio, si le dejan de ser útiles, ¿no? Porque ya lo hemos visto demasiadas veces como para no saber cómo se la arrastra. Sí. Bien, y por último, si te parece, pues nos venimos para acá y acabamos el programa de hoy con la última noticia sobre el puerto de Valencia. Yaten Import. Yaten Import sin declaración de impastamiento. Exactamente. La última baza de todos los economistas ecologistas y todos los que estábamos en contra de una ampliación que consideramos absolutamente innecesaria y muy perjudicada para la ecología de toda la zona, pues nada, el gobierno de España, una más. A través de puertos del Estado, que sabemos que los puertos son autónomos, ha dado vía libre al puerto de Valencia para acometer la construcción de la nueva terminal de contenedores en la ampliación norte del recinto del Grau y sin tramitar una nueva declaración de impacto ambiental. Rafa, de todas maneras, yo había oído sobre esa información que era una especie de noticia falsa, de fake news, que no estaba del todo claro que fuera así. No lo sé, yo de periódicos locales como de algunos tienes que fiar porque evidentemente en los periódicos nacionales o internacionales no aparecen. Porque yo últimamente me suelo fiar bastante poniendo siempre comillas de Levante MV, que no suele abundar demasiado por lo que yo he podido descubrir o pillar en fake news ni en informaciones no contrastadas. Por lo tanto, la noticia la he sacado de ahí. Ha salido ahí, vale. En Levante, bueno, me había enterado por otros canales, pero vamos, la última comprobación la he hecho en Levante y en Levante apareció una noticia que daba cuenta de eso, de que el gobierno de España ha dado vía libre al puerto de Valencia para empezar la construcción sin la obligatoriedad de esa declaración de impacto ambiental que, bueno, que a tanto nos parecía absolutamente necesaria, ¿no? Porque parece que hay que darse prisa que las condiciones y las consecuencias ecológicas que, por cierto, llegan desde Castellón al norte hasta Gandía al sur, playas enteras que desaparecen, pero bueno, al parecer más de diez años no son nada, como decía el tango con los veinte, ¿no? Es decir, la vida sigue igual y han considerado que no hacía falta en diez años con continuas tormentas, danas y cambios muy significativos en la climatología y en la ecología de la zona, bueno, pues da igual. Las corrientes marítimas sobre todo es las que han causado todos esos destrozos en el litoral costero del sur de Valencia y más allá. Sí, sí, no, y más allá. Yo creo que llega hasta Gandía. Hablaba con compañeros de Characo, de Xereza, de Tabernes de Valdigna. Tabernes ha sido la última información que hemos tenido, que algunos edificios estaban prácticamente ya en el aire porque los últimos temporales se habían llevado por delante la costa prácticamente total, pero en fin. Sí, y en cambio la Malva Rosa y en el Cabañal pues cada vez hay más espacio de arena, es decir, tal como está diseñado el puerto, se rebalsa y se acumula en la parte norte y desaparece de toda la parte sur durante muchos kilómetros. Cierto. Bueno, pues nada, yo estoy un poco a la espera de lo que dice el Ayuntamiento, de lo que dice compromiso. Yo el otro día oía aquí en Radio Clara a la gente de la Comisión del Porto, o del Puerto, no sé si ese es el nombre correcto, y también personas que están, bueno, más metidas en el tema, que esa noticia, por eso te lo decía al principio, que era medianamente no cierta y que determinados medios de comunicación pues se lanzan enseguida a la piscina porque forman parte del conglomerado mediático que apoya a empresas y empresarios que están por la ampliación del puerto. Entonces, yo, por eso te lo comentaba al principio, en cualquier caso, nos lo puede, a continuación de nosotros, va a estar Manolo y nos lo puede confirmar lo que, recuerdo, que dijeron los compañeros, pero yo como no sé acertar tampoco con lo concreto exacto de esa información que ellos le ponían algunos peros, pues lo dejamos ahí. Sí, en cualquier caso sería muy grave que se andaran con noticias falsas en algo tan fácilmente comprobable, ¿no? Porque eso canta mucho, es decir, la noticia exacta que quedaba adelante era esa, que los puertos del Estado han dado vía libre al puerto de Valencia para la ampliación. Sí. Si eso es falso, que repito, es muy posible que si no es falso haya que matizarlo mucho. Quizás ahí está el problema en que el titular es muy explícito y después hay que matizar mucho más la información. Creí entender yo, pero puedo estar equivocado. Que nos corrijan a continuación, que para eso les pagamos. Exactamente. en Liure hay, Liure Direct está para eso. Sí. Y... Nada, eso era... Con eso acababa yo hoy. Espero haber entrado a tiempo. Sí, sí, hoy vamos sobrados de tiempo, pero lo dejamos aquí porque si no tenemos más cosas que contar, tampoco tenemos que forzar la máquina por los días que nos pasamos. ¿Vale? Vale, ya lo decía Gracián que lo breve si breve dorme cerebrado. Bueno, eso lo digo yo, pero bien. Bueno, pues nada, ha sido un placer como siempre y nos escuchamos la próxima semana, si te parece. Muy bien, Rafa, pues aquí lo dejamos, que haya salud y nos oímos. Hasta entonces. Salud y buen día. Bien, de la radio nos hemos ido y aquí nos vamos a ir. y nos vamos a ir.